Coco que nos va a acompañar en todo el trayecto hasta Hermosillo, ida y vuelta, compadre. ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Alta dos, tío! ¡El famoso Chuy! ¡Tropeta! ¡El hijo de Chiquilín! ¡Arriba! 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 ¡Que la música no pare! ¡No un tipo enfermare! ¡No un tipo enfermare! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que la música no pare! ¡No un tipo enfermare! ¡No un tipo enfermare! ¡Si tú te paras, eso no me va a gustar! ¡Voy conmigo! ¡Estamos aquí en Navajo, Arizona! ¡Qué lindo! ¡Como el alita de puerco! ¡Eh! «¡Ahora, lo vamos a pegar un baño en el agua del agua este 맛 mío!» ¡Como el papa he jugado! ¡See! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Una! 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 ¡O! ¡3! ¡Eh! ¡Horu! ¡Oh! ¡No obligamos! ¡Horu!! ¡Tiro! ¡Hey! ¡Hey! Un saludo a cualquier otro chino, viejón, hasta allá viejo, saludazo. Saludos a todos, a todos, a todos. Mira, 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 mira. Ay, mira, mira, mira. Saludos a todos. Saludos a todos, a todos, a todos, a todos. Por lo tanto, vamos a ir a la palla. Oye, a todos, ahí sería por lo que quieras. Un poquito, un poquito y hay una palla para llegar. Ahorita nos vemos en la palla. ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! ¡Es un chico! ¡Jala, rala! ¡Gracias! 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 En ese techo toda la tarde volaba que el tibia se calentó la naranja se soltaba ser militares que enviaban a los viejos con todo un pedido de apoyo también no está solo firmes están sus muchachos que siempre les salen los toros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos yo patrocinio! ¡Suscríbete! ¿Qué quieren? Mandar un pequeño saludo para mi compa el Chinolas... que anda por aquí con nosotros para una grabación ...Primamente estaremos allí con ustedes Sacatecas, Guajamala Panamá, Colombia, Argentina, Inimala, 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 Inimala. El Tobago, Inimala. Ahorita vamos a estar en Hermosío, Arizona, ahí, para que nos esperan a nuestras fans. Ahí nos esperan. Saludos. Saludos, saludos. El guapo. Salud. Salud para esta chamola. El guapo de pato y somo tanto. Un solombros en los cerros, cultivaban una... ¡Eeeeh! 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 ¡No tengo calor! ¡Eeeeh! ¿Cómo está el rollo? Es que era, niño, esta madre, güey, se duele el cuello porque tú duermes así. Esta madre está mal, se lastima el cuello. Esta madre es para los ojos. Te la pones así, bien aburro. Exacto. Con razón. Con razón a mí como que me olía aquí, en el cuello. Los lentes te los pones acá. Arriba. Ah, atrás. Bien, bien. Con razón. Si se siente a ver que es como... Sí, es como. ¿Qué tal amigos? Somos sus compas de banda. ¡Revolución! Aquí nos encontramos en Hermosillo, en el Hipóromo, para este gran evento que nos invitaron, la familia H-Record. Estamos agradecidos por esta invitación. Más al rato nos vemos con Alta Consigna, Kiko Ábalos, y todo el elenco H-Record. Estamos agradecidos. Aquí estamos en Hermosillo. La gente nos ha apoyado a lo mejor. Fuimos a comer este, y el apoyo fue a lo grande. Ya vamos a ver un pasito de la canción que traemos, que ya pronto andará en Biorrola, en los canales, los mejores canales de videos, en la radio. Se llama Me fascinas. Hay que cantar la play. Dice... Me fascinas de los pies a la cabeza, no te pongo ningún pelo, te miras sensacional. Cuando verte desde lejos, solo que empiezo a temblar. Y me agarré un desespero, porque te quiero tocar. Y también le vemos un pedazo de la grabación que hicimos amigos conservando, que son los niños y compadre. Dice... No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario. Cuando han visto un niño bueno, con ruido en la mano. La escuela no nos gustó, ni el trabajo de oficina. El Nintendo ya aburrió, queremos salir a la vida. Los niños somos de acción. La Fontana patrocina. Nos pueden seguir en las redes sociales, que aparecen aquí abajo. Próximamente en los videos oficiales, con nuestro compa Ángel Román, de Costa Rica, que viene con nosotros, nos está acompañando, está detrás de esas cámaras y está apoyándonos al cien, compadre. Somos banda de renovación. Así tenía que ser. ¡Ausado! Nos vemos en el rato. No, no, no... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!